¡Hola, hola niños! Besos para ustedes y continuamos reforzando por las tardes, chicos. Muy bien. Y ahora, ¿recuerdan ustedes cómo se llama el tema de hoy que hemos trabajado en el área de matemática? A ver, vamos a preguntar. ¿Ustedes han viajado? De repente ustedes quizás no han viajado, pero quizás ustedes hayan escuchado. ¿Sobre el país de Egipto? ¡Claro! Sí. ¿Y qué podemos... A ver, ¿qué podemos imaginarnos que hay en Egipto? ¿Camellos? Muy bien. ¿Momias? ¡Claro! ¡El faraón! Sí, así como nos dice nuestro amiguito. También están las pirámides. Muy bien. Pero esa pirámide que se encuentra en Egipto, ¿sí? Entonces, vamos a trasladarlo en nuestra clase, pero solamente en la forma de la pirámide. ¿Sí? Porque la clase de hoy es pirámides numéricas. Es decir, que estas pirámides tienen números. Miren, esta es una pirámide. Ok, empezamos chicos, pero antes de poder resolver las pirámides numéricas, tenemos tres pasos a seguir. Número uno, identificamos la operación. Ah, recuerden que las operaciones que hemos trabajado hasta hoy es suma y es resta. Muy bien. Paso número dos. Identificamos lo más sencillo. Paso número tres. Nos divertimos con las pirámides. Muy bien chicos. Ahora les voy a mostrar aquí esta pirámide, ¿sí? Sencillo, ¿no chicos? Recuerden que la parte de abajo es la base. Base. ¿Qué vamos a colocar aquí? Números. Por ejemplo, tenemos el número. A ver. Cinco. Y el número. Tres. Ah. Chicos, observen. Este, esta pirámide empezamos por la base, que está el número cinco y el número tres. Ahora, ¿qué debemos hacer acá chicos? Mmm, miren, ¿qué nos indica? ¿Qué tenemos que identificar la operación? ¿Qué operación será? Más. Entonces, vamos allá a la operación. Cinco. Ya. Cinco. Más tres. ¿Cuánto será cinco más tres? Cinco más tres. Cinco. Más tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Entonces, escribimos el número ocho. Aquí está. Ahora sí, ya estamos completando la pirámide. Cinco más tres, ocho. A ver, otro ejemplo. Tenemos el número siete y el número cuatro. Mmm, ¿qué tenemos que hacer aquí? Y vamos a desarrollar nuestra pirámide con los números siete y cuatro. ¿Cuál es la operación? Más. Escribimos aquí. Siete más cuatro. ¿Cuánto es siete más cuatro? Ah, recuerden. Siete en mi cabeza, cuatro en mis dedos. ¿Qué nuevo sigue siete? Ocho, nueve, diez, once. Muy bien, es el número once. Ahora, ya estamos resolviendo ya algunos casilleros que estaba vacío. Y estamos formando la pirámide numérica, obteniendo resultados a través de nuestros números siete más cuatro. Ahora, miren, tenemos otra pirámide más grande. Ah, pero recuerden que empezamos por la base de nuestras pirámides. Y para eso, les voy a dar los números seis, el número dos y el número cinco. Seis, dos y cinco. Identificamos la operación. ¿Qué operación es? Más. Muy bien, ahora, seis más dos. ¿Cuántos serán seis más dos? Muy bien. Es ocho. ¡Excelente! Entonces escribimos el número ocho. Aquí, aquí está. Ahora, ¿cómo hallamos el siguiente casillero? Con los números c, dos más cinco. Dos más cinco. ¿Cuánto es dos más cinco? Aquí escribimos. Dos más cinco. Muy bien. Será siete. Y escribo el número siete, el resultado. Y ahora escribo en nuestro casillero. Siete. Dos más cinco. Siete. Y ahora nos falta otro casillero más. Sumamos ocho más siete. Ocho más siete. ¿Cuánto será? Ocho más siete. Ocho en mi cabecita. Siete en mis dedos. ¿Cuánto es, chicos? Ocho en mi cabecita. Siete en mis dedos. De ocho, ¿qué continúa? Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. ¡Quince! ¡Excelente! Y escribimos el número quince en nuestro casillero. Y así hemos completado nuestra pirámide numérica. Muy bien, chicos. Y recuerden los tres pasos a seguir para hallar los casilleros, ¿sí? Y para encontrar los números en nuestra pirámide numérica. Número uno. Identificamos la operación. Suma o resta. Dos. Identificamos lo más sencillo. Número tres. Nos divertimos con las pirámides. Muy bien, chicos. Entonces, su humildad mesa. Con mucho cariño para ustedes hemos trabajado el día de hoy. Y no se olviden observar el video para que ustedes en casita sigan reforzando. Besos para ustedes. Y nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye.